Preocupados se encuentran empleados y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de la CEIPA debido a que en el mes de junio de cada año se otorga el decimocuarto salario en concepto de compensación social donde a la fecha de la alcaldía le adueva a los empleados sus derechos laborables del año 2012, 13 y 14. La municipalidad le debe a todos los empleados el aguinaldo del 2012 y el catorceavo y aguinaldo del 2013, el catorceavo y aguinaldo del 2014 y el catorceavo del año 2015 que estamos ya en el mes que la municipalidad viene en la responsabilidad de pagarlo, o sea que los trabajadores municipales estamos ahorita con un atraso en tres aguinaldos y tres catorceavos que la municipalidad diciendo que por la situación económica que atraviesa no ha podido honrarlo. También impera gran preocupación por la cuestión de los salarios en el tema de los salarios se le debe a todos los trabajadores la segunda quincena del mes de abril el mes completo de mayo y la primera quincena del mes de junio que estamos ya llegando el próximo 15 estaríamos arribando ya la primera quincena del mes de junio. En Honduras de acuerdo a la ley del trabajo mediante decreto número 135-94 el decimocuarto mes de cada salario se hará efectivo en el mes de junio de cada año como derecho de todos los empleados y trabajadores de empresas privadas y de instituciones públicas. La ley dice que al 30 de junio de cada año debe estar pagado lo que es el catorceavo mes, ¿verdad? Sin embargo, el patrón y el trabajador pueden ponerse de acuerdo cuál va a ser la forma de pago, incluso pueden pagarse en partes ya sean los primeros seis meses del año o de aquí en adelante en los seis meses posteriores. Todo es de acuerdo al acuerdo que llegue en patrono y trabajador. ¿De acuerdo a qué artículo del Código de Trabajo? Hay comparecencia. Si usted está de acuerdo en una propuesta que le hace el patrono, entonces llegan a un convenio y lo puede recibir en parte del trabajador. Sin embargo, si al 30 de junio no le han pagado su catorceavo y tampoco le han mencionado qué fecha se le va a hacer el pago, ni le han hablado al respecto, entonces usted se aboca donde nosotros para hacerle la inspección respectiva, ¿verdad? Por su parte, autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Regional anunciaron que realizarán operativos antes, durante y después con el objetivo que el patrón cumpla con los estipulados de la ley. Nosotros estamos haciendo, para evitar que el empleado tenga que venir aquí, estamos haciendo inspecciones de oficio precisamente por ese tema, por el tema del catorceavo, para prevenir al patrono de cuál es la forma de pago que tiene que hacer y pues no haya necesidad de que el trabajador venga acá donde nosotros. ¿Cuándo han iniciado estos operativos? Los operativos se hacen constantemente, cada mes. Según la demanda que haya en el mes, o la actividad más fuerte que tengamos, y en este caso, pues el pago del catorceavo, el mes de junio, entonces se hacen más intensivos en ese tema. Nosotros hacemos inspecciones todo el año. Tenemos una meta o un plan operativo anual que hay que cumplir y hay cierta cantidad de inspecciones de oficio que se hacen mensualmente. Para Telenoticias les informó José Guillén Cámaras, Ariena Morado.